Normal y corriente de todo municipio, que nunca se hace entrega como corresponde de una gestión hacia otra. Lo hemos vivido prácticamente en todos los municipios, así que no es la excepción a Encasti. Pero sí, la verdad que tuvimos bastantes problemas con la recesión de ese municipio, hemos encontrado las arcas vacías y un montón de gente que estaba ilusionada con una planta permanente que no existió nunca porque nunca, esa gente nunca se la puso en servicio, nunca se le hizo los aportes para que fueran empleados públicos del municipio. ¿Cuál es la situación precisamente de esas personas que habían sido nombradas como planta permanente por la gestión anterior o así se la habían hecho creer? ¿Cuál es la situación actual? ¿Continúan trabajando? Nosotros tenemos un 80% de esa gente en condiciones de que, bueno, están esperando de que se les dé un lugar porque realmente en el municipio está muy saturado de empleado. Bueno, se ha cumplimentado con 20 personas que realmente eran las que nosotros habíamos prometido de ponerlos con un contrato de servicio, dado los años de antigüedad en negro que tenía esta gente. Y bueno, los otros chicos están en el compás de espera, de ver que nosotros solucionemos la parte económica para poderlo poner con un contrato o con algo por el estilo, porque en realidad darles una beca o algo, le estamos dando una contención, pero no es lo que realmente el empleado de esa zona merece, porque hoy con los problemas económicos realmente nada es suficiente. Así que bueno, vamos a esperar un poco más a ver cuál es la situación de que la delineamos. Delineamos. Ellos están con algunos juicios laborales, en algunos casos creo que son 23 que siguen con un juicio laboral ahí, pero bueno, cuestión de que la justicia se despida en este caso. Otra de las cuestiones que habían surgido allí de ese municipio respecto a los empleados eran los sueldos, que algunos decían que en sus recibos de sueldo figuraban 2.000 pesos de sueldo. ¿Esto es verdad? ¿Esto se mantiene? No, no, en ningún momento, en ningún momento. Todos los empleados están cobrando acorde a lo que en dirección de municipalidades, el kindy también a la ver, y no, en 2.000 pesos no tenemos sueldos de 2.000 pesos, no tenemos en ningún momento. ¿Se vienen las paritarias? ¿Ya han comenzado en Ancaste? ¿Se piensa de cuánto será el aumento? Y el aumento que le voy a dar al empleado municipal es el que la señora gobernadora nos indique el 1 de mayo. En su declaración del 1 de mayo, creo que ella es quien va a decir cuál es el monto que se le va a aumentar a los empleados. Entonces, nosotros estaremos en condiciones de darlo al aumento como nos pide nuestra gobernadora. ¿Y para poder otorgar este aumento se necesita auxilio del gobierno provincial? Nosotros tenemos las previsiones. Posiblemente para el aguinaldo sí vamos a necesitar ayuda económica, pero para el aumento que se está en estos momentos diciendo que va a ser un 30%, que creo que es un 15% primero y después otro 15%, estamos en condiciones de otorgarlo. ¡Gracias!